Cuando pensamos en Valencia, una de las primeras palabras que nos vienen a la cabeza es, sin duda, las fallas. Por eso, desde la Universidad de Valencia hemos preparado este curso, para ayudaros a conocer un poquito mejor, pero en profundidad y huyendo de tópicos, qué son las fallas, cómo están organizadas hoy, cuál es su historia y, sobre todo, por qué son tan importantes para los valencianos y las valencianas, por qué las convirtieron, las eligieron como la fiesta mayor de la ciudad. Para eso, han participado filólogos, como yo mismo, pero también personas del mundo del arte, de la fabricación de fallas, de pedagogía, de sociología... En resumen, un enfoque multidisciplinar para entender bien una fiesta que lo necesita. ¡Suscríbete al canal! Por eso, primero, os animo a que hagáis el curso. Creo que os va a resultar interesante, sorprendente en algunas cosas y también espero que disfrutéis haciéndolo. Y, por supuesto, después, os animo a que vengáis a las fallas, a que veáis en acto todo eso que habréis aprendido durante el curso y que conozcáis algún casal de alguna falla como este, desde el que os doy la bienvenida. Nosotros nos volveremos a encontrar en el módulo 3. Os dejo con los dos primeros, que son interesantísimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!